hola qué tal en este vídeo vamos a crear contenido dentro de wikipedia a través de nuestra cuenta que podemos crear ahí dentro bien entonces abrimos un navegador puede ser desde su teléfono puede ser desde aquí desde la computadora vamos a entrar a la página oficial de wikipedia y una vez que estemos bueno que arroje los resultados nos dirigimos a la página oficial puede ser ésta o ésta cualquiera de las dos ahora una vez que estemos dentro vamos a elegir el lenguaje por ejemplo español en la parte superior aparece un botón o un link para que podamos acceder a nuestra cuenta si alguien de ustedes no tiene una cuenta va a tener que dar un clic aquí en crear cuenta y llenar el formulario colocar el código del captcha y darle en crear cuenta y ya podrán acceder para quienes ya tengan su cuenta entonces dar clic en acceder después colocar su nombre de usuario yo ya cuento con uno y después la contraseña y después hay que escribir el código que aparece aquí y luego dar clic en acceder si nos equivocamos en la contraseña o en el nombre de usuario pues no podremos pasar hasta que pues coloquemos los datos correctos bien entonces una vez que ya hemos iniciado sesión van a aparecer estos links en la parte superior y ya podemos crear una nueva una nueva wiki es decir crear un nuevo tema entonces para ello vamos al link de contribuciones y por acá no tenemos ninguna contribución porque porque no hemos generado nada todavía algo muy similar va a aparecer con ustedes si en caso de que ya hayan realizado una aportación o varias aportaciones pues debería aparecer en este espacio una vez que estamos en el panel de contribuciones del usuario como no hemos agregado nada vamos a dar un clic en en páginas nuevas y aquí lo importante es el espacio que wikipedia o este generador de wikis les da a los novatos aquí nos dice prácticamente no muerdas a los novatos que significa que primero hay que acostumbrarse a crear contenido en wikis no es como solamente copiar y pegar el texto y así que se vaya no tiene un cierto digamos proceso que lleva en el tratamiento de la información para que pueda ser publicado no obstante también hay algunos contenidos que se pasan por alto y después ustedes si lo buscan puede ser que sea errónea pero eso es porque no se le da la digamos que la revisión correspondiente entonces para nosotros que apenas vamos comenzando vamos a utilizar la plantilla de bienvenida entonces le damos un clic aquí recuerden que como llegamos hasta acá estábamos aquí en nuestra cuenta después le dimos clic en contribuciones nos vamos a páginas nuevas y una vez que estamos aquí en el tutorial nos dice que debemos ir a la plantilla de bienvenida vamos a darle clic ahí y ahora nos dice hola bienvenido o bienvenida te damos la bienvenida a wikipedia en español gracias por participar en el proyecto es decir que todo lo que se vaya a realizar tiene que bueno se va a publicar dentro de wikipedia y si ustedes son buenos redactores pues esto puede generar digamos reconocimiento para ustedes incluso dinero por acá tenemos los cinco pilares de wikipedia el tutorial para aprender a editar paso a paso en un instante este sería lo más conveniente que pueden utilizar y por acá en la zona de pruebas está la parte de la edición entonces cualquiera de estos dos de preferencia primero el tutorial revisen el tutorial hay que dar una leída entonces este es el tutorial en la opción para editar que lo que ustedes tienen que hacer tienen que ir a la zona de pruebas que es la que ya estábamos viendo aquí atrás en el link anterior aquí en zona de pruebas entonces el propio tutorial nos manda para acá entonces nos vamos al tutorial vamos a la sección de editar y después en zona de pruebas dice que en resumen el resumen de edición también llamado sumario puede explicar por qué hiciste el cambio entonces por acá tenemos algunas opciones que es por ejemplo mostrar previsualización que se refiere a cómo se va a ver el texto que nosotros estamos creando en wikipedia que es esto de acá esta es una miniatura es algo que se puede ver ahí bien entonces vamos a la zona de pruebas y en la zona de pruebas nos está redireccionando a la zona de pruebas y es posiblemente a ustedes les toquen la 1, 2, 3, no sé 10, 12 cuantas zonas de prueba haya se puede utilizar aleatoriamente bien entonces por acá nos indica que se pueden hacer todas las pruebas de edición desechables que necesites para practicar al decir desechables quiere decir que en cualquier momento pueden borrar el contenido entonces para comenzar deben editar o pulsar la pestaña editar que se encuentra aquí que es esta la de editar código o puede ser en la parte superior pulsa el botón mostrar previsualización con esto suele ser suficiente para ver cómo queda y guardar la página para que los cambios ya se ejecuten ahora si quieres empezar un borrador para un artículo usa tu taller o sea también se puede utilizar ese vamos a comenzar con este vamos a dar un clic aquí en editar código en las pruebas en esta sección y lo que se va a generar es un campo de texto enriquecido se llama así porque nos muestra los complementos o las opciones de formato que se le pueden agregar a un texto bien entonces aquí podemos modificar esto por ejemplo yo comenzaré con si estamos hablando de cosas locales o cosas que se pueden hacer por acá entonces comenzaré con algo no sé el comercio o actividades económicas una vez que escribo el título entonces tengo que investigar también a qué se dedica la gente aquí en Teciutlán Puebla entonces escribo Teciutlán Puebla y van a aparecer ya muchas cosas incluso dentro de wikipedia que ya tiene una digamos una información ya muy exacta o lo más cercana posible a lo exacto sobre Teciutlán pero en mi caso me interesa saber a qué se dedica la gente aquí en Teciutlán entonces abro la página del ayuntamiento de Teciutlán con el permiso de ahora sí del ayuntamiento y pues lo que podemos ver aquí son noticias noticias de último momento sí y este pues lo que a nosotros nos interesa es encontrar la parte de las actividades económicas una de las actividades económicas es el comercio y en el comercio pues podemos encontrar que la gente la gente se dedica en su mayoría al comercio de prendas de vestir artículos electrónicos y productos de primera necesidad aquí también podemos mencionar que en las principales avenidas de la ciudad y podemos indicar cuáles son y podemos indicar cuáles son Coctemoc la avenida Coctemoc y la avenida Hidalgo son las que mayor cantidad de vendedores ambulantes poseen otra actividad económica es la industria textil la zona se presta para la fabricación de prendas de vestir se estima se estima aquí podemos ya tomar datos estadísticos voy a poner por ejemplo se estima que alrededor de 20 mil personas se dedican a las labores textiles y así podemos ir agregando más información entonces vamos a previsualizar y veremos que este es el texto que se está creando a partir del texto enriquecido pero podemos modificarlo por ejemplo si queremos que esto aparezca negrita seleccionamos la palabra o el texto y después le damos un clic aquí en la n después también con esta sección de texto y ahora vamos a previsualizar cuando previsualizamos ya aparece de una forma bueno aparece ya formateado el texto ahora vamos a verificar si se pueden agregar viñetas y pues todo esto ustedes pueden irlo modificando como gusten aquí están las viñetas entonces le damos un clic acá y presionamos esto para una viñeta es con un asterisco y vamos a previsualizar listo así es como vamos agregando más contenido el ahora que es lo que ustedes van a entregar como evidencia van a entregar como evidencia esto el texto que se está generando y pues colocar el texto que tiene en la parte de abajo en el en el campo de texto enriquecido esto que está aquí si puede ser desde su teléfono puede ser desde aquí desde la computadora bien hasta aquí el vídeo de hoy